Dame una señal Para salir a buscarte Y sigo esperando que pasen las horas Para estar contigo a solas Solo dame una señal Y yo contigo estaré Sigo intentando que seas mía Cada día yo me espero Para poder demostrarte mi amor Y no sé por qué El amor mío se fue Si todo lo que hice lo hice con afecto Nunca hubo pretento Te llamo mi nora y me pichean los textos Y no sé qué pasa sin ti Se siente vacía la casa Yo sigo esperando que tú regreses Y yo aquí contando los días y los meses En mi alcoba pienso a veces Con ver a verte Deseo tenerte una noche de copa y de sexo al diente Pero te cumplía tu fantasía Mi cama fue testigo de que eras mía Mira que ironía Mira que ironía Mira que ironía como es la vida Te fuiste de mi lado sin una despedida Y ahora somos seres extraño Tu partida me está haciendo daño Sigo esperando que pasen las horas Para estar contigo a solas Solo dame una señal Y yo contigo estaré Sigo intentando que seas mía Cada día yo me espero Para poder demostrarte mi amor Demostrarte mi amor Y entregarte mi corazón Hoy será esa oportunidad De besar tus labios Es mi necesidad De verme enfermo cuando ya no estás De seguir luchando contra las enfermedades Aguantando caídas Y tu despedida Dame una señal Donde estás mi vida Que no aguanto más un año Sin tus besos y abrazos Ya no Solo dame una señal Y dime dónde estás Donde estás señal Solo dame una señal Dame una señal Para salir a buscarme Yo sigo esperando que pasen las horas Para estar contigo a solas Solo dame una señal Y yo contigo estaré Sigo intentando que seas mía Cada día yo me espero Para poder demostrarte mi amor ¡Sigo intentando que seas mía! El de los ritmos imparables El negro De 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 Big Breaker El de UB De De Losin Natal De Secret Chinito ¡La leyenda! CC por Antarctica Films Argentina